¿Qué es el proceso soberanista? El proceso soberanista, llamado así de forma eufemística, que nos convoca hoy aquí, ha merecido todo tipo de reproches o ha sido tachado de inoportuno, de inviable, incluso de peligroso y por supuesto de inconstitucional. Y evidentemente no hay nada que objetar siempre y cuando el debate discurra en términos estrictamente democráticos, como creo que ha sido así, por cauces perfectamente legítimos. Pero, con todo, déjenme también decirles que más legítimo es todavía que discurra, digamos, por un cauce razonable de veracidad. Y es por ello que quisiera situar en sus justos términos algunas cuestiones, algunos datos que, desde la distancia y no desde la inmediación de conocer, a veces el proceso desde su interior se desconoce. Y en ese sentido creo que hay una afirmación que debe ser un poco el frontispicio para describir este proceso. Y es que creo que hay un punto de partida insoslayable, diría incluso incontrovertible. Y es que no asistimos, digamos, a una nueva emergencia de lo que históricamente se ha llamado el problema catalán, o lo que Juanjo, por cierto, López Burniol llama el problema español en alguna ocasión. Yo creo que no estamos otra vez ante un problema atávico, pertinaz, molesto, como el que hemos visto durante 150 años de la historia moderna del catalanismo político, sino que estamos asistiendo a una cosa muy distinta. Y es que, al menos desde hace algo más de una década, hay en Cataluña, primero, una mayoría social que aspira a un mejor reconocimiento simbólico de su identidad comunitaria como nación. También a un reconocimiento distinto de las relaciones económico-financieras con el Estado. Y también, como no, desde el punto de vista cultural y competencial, luego me referiré a ello. Y además quiero añadir que, más recientemente, y este es un proceso que se inicia hace quizás un par de años, a raíz de las últimas elecciones al Parlamento anticipadas y también de las manifestaciones de la diada de hace un par de años, hay una mayoría nada despreciable de algo más de un 50% de partidarios de la consecución de un Estado propio para Cataluña. Por tanto, de entrada hay que apreciar, creo que sin ningún tipo de duda, sin ningún género de duda, un cambio de signo del catalanismo político. Por tanto, estamos ante un auténtico cambio, digamos, de rasante histórico. Lo digo porque el proyecto catalanista, en términos modernos, desde hace 150 años, surge, nace, básicamente, con un propósito, con un objetivo, que era la modernización del Estado, aquello que también desde Cataluña se ha llamado la catalanización de España, y, perdón, en este caso, la presunción, ¿no?, pero no es otra cosa que un deseo, una intención de intervenir de forma vigorosa, tanto en la política como en la economía española, y, dicho en términos catalanes, buscar aquello que se ha llamado históricamente también el encaje, que no es otra cosa que, de cierta forma, obtener un reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad y mayores cotas de autogobierno. Y esto se traduce históricamente en tanto el proyecto de la Constitución nonata de la Primera República de 1873, la España Grande de Cambo, el iberismo que surge también en Cataluña, el Pacto de San Sebastián en el año 30, el advenimiento de la Segunda República, e incluso el papel decisivo de Cataluña durante la transición política, e incluso podríamos retroternos a Cádiz, donde, pues, un personaje como Antonio de Canmañ preconizaba un pacto tácito entre una Castilla o una España de matriz castellana que, digamos, hacía la política y una Cataluña que, en definitiva, hacía los negocios, es decir, garantizar lo que el propio Cambo llamaba una Cataluña como Piemonte, ¿no? El Piemonte de España, o si prefieren, la Baviera de España, ¿no? Bien, yo creo que este objetivo que movía al catalanismo político desde su origen ha cambiado radicalmente. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y esto cuándo empieza a cambiar de forma sustantiva? Yo creo que el catalanismo político hace algunos años, a raíz de distintos litigios en el terreno político, creo que empieza a tomar conciencia progresivamente, en primer lugar, de un error, podríamos llamarlo así, en plena transición. Es decir, la transición entierra lo que podríamos llamar los grandes clevets, ¿no? Históricos, el debate monarquía-república en parte, también el problema religioso, no el problema territorial, entre otras cosas porque, digamos, que durante la transición se hace una constitución, se aprueban unos estatutos, pero en Cataluña hay la sensación de que el País Vasco, por ejemplo, obtiene una singularidad, a raíz, por ejemplo, de los derechos históricos y del pacto fiscal o del concierto económico, pero que Cataluña acaba, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, encabezando el pelotón, digamos, de la generalización, e incluso, diría también, de, digamos, de la competencia entre las comunidades de régimen común. Yo creo que el ejemplo más destacado, más evidente, es la llamada cláusula CAMS. Por tanto, el Estado autonómico, en términos generales, creo que fracasa en el sentido de que el café para todos, los sucesivos pactos autonómicos, en el 81 y en el 92, tienden a una cierta homogenización o armonización, y evidentemente, en el contexto actual de crisis económica, a una acentuada también recentralización desde el punto de vista político. Y, por tanto, esto, como los diez mandamientos de la ley de Dios, se podría resumir, digamos, en dos problemas o en dos causas eficientes del problema catalán. El primero es, insisto, el llamado fracaso del encaje, y creo que esto tiene un momento destacado en la historia más reciente de España y de Cataluña, que es el desenlace poco feliz, luego seguramente nos podremos referir a ello, del estatut. Es decir, el estatut ciertamente era un intento de reformar la Constitución por la puerta de atrás, ciertamente porque, entre otras cosas, la Constitución, aunque por definición es reformable, tiene auténticas cláusulas de intangibilidad. Todo el mundo lo sabe porque su reforma es francamente difícil, rígida, por no decir imposible. Y, por tanto, podría decirse que constitucional es lo que el Tribunal Constitucional dice que es constitucional. Pongámoslo en duda. Para mí es mucho más importante la voluntad expresada por el pueblo catalán en las urnas y también una norma que es un pacto, una norma de carácter bilateral o paccionado, como el estatut pactada entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales. Y, en segundo lugar, Cataluña, en la base de su autoestima durante casi tres siglos, estaba, como decía Vicenç Vives, el historiador, el hecho de ser la locomotora hispánica. Es decir, el hecho de, bueno, haber liderado económicamente España. Y hay que decir que Cataluña no le fue mal durante el proteccionismo y el arancel del siglo XIX, por un cierto desprecio también de la industria o hacia la industria por parte de Castilla durante muchos años, también a raíz de la corrupción, de la restauración, las dos dictaduras, y durante buena parte del siglo XX, pero hay que convenir que hoy Cataluña no es la locomotora hispánica, es un vagón más. Y a raíz de un problema acuciante, como es el problema del déficit fiscal, la sensación, además, creciente de que no solo es un... Ya no es la locomotora hispánica, ya no solo es un vagón más, sino que a esa locomotora se le quema casi toda o buena parte del carbón y además se le exige recientemente que llegue puntual a la estación. Es decir, que no se endeude, que no genere déficit y que para llegar a final de mes y pagar la nómina de los funcionarios haya que ir directamente a pedir un cheque al Ministerio de Hacienda. Por tanto, la consecuencia de esto es un notable cambio político que no se puede desconocer ni despreciar. Es decir, no hay en Cataluña una fractura social. Lo que hay es un desplazamiento del centro de gravedad del catalanismo político hacia posiciones abiertamente soberanistas, como consecuencia, ciertamente, de la posición reciente adquirida, en este caso, por Ciu y por el propio Artur Mas. Pero, en segundo lugar, la política va detrás de la sociedad civil porque lo que hay es un auténtico cambio de mentalidad colectiva. Haciendo buena, otra vez, una cosa de Vicenç Vives, que era aquella teoría pendular, Cataluña estaría ahora en el momento de Rausche, que es lo contrario, lo antagónico al Séni, famoso al Sén catalán. Pero esta Rausche, digamos, es un Estado auténticamente permanente en este momento. Hay una voluntad de desafío democrático, hay una voluntad, en este caso, que lleva a la sociedad civil incluso a plantear abiertamente la cuestión de la consulta. Y son los partidos políticos y el propio gobierno catalán los que, en definitiva, van a rebufo de la posición que adopta la sociedad civil en Cataluña. Y acabo, porque se me agota el tiempo, diciendo que las encuestas, además, creo que dan buena cuenta de ello. Lo digo porque las encuestas recientemente nos dicen claramente que a favor de la consulta, en una serie estadística histórica de encuestas durante todo este año pasado, pues los favorables partidarios de la consulta oscilan entre el 70 y el 80%. Los favorables abiertamente a la independencia superan el 50% por un escaso margen y los partidarios de la autonomía o bien de un Estado federal, cada uno de estos grupos, un 20% cada uno. Por tanto, este es un movimiento transversal, interclasista e intergeneracional. Incluso las encuestas dicen que en las franjas de edad más avanzada hay muchos más partidarios que no incluso entre los sectores, digamos, de gente más joven. Y el fenómeno, y acabo, sí, en España es exactamente el contrario. Y hay un problema, es decir, el problema no es tanto una fractura dentro de Cataluña, como algunos dicen, entre la separación entre los partidarios y los no partidarios de la independencia, sino una brecha enorme entre Cataluña y una España que en las encuestas nos demuestran que hay una auténtica oleada recentralizadora. Porque los partidarios de un Estado sin comunidades autónomas, a diferencia de una década atrás, son muchos más que los partidarios de incrementar el autogobierno y particularmente en algunos territorios como las dos Castillas, como en Murcia, etc. Esta es la proporción inversa y ahora sí acabo de lo que se está produciendo en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Y, por tanto, desde este punto de vista, insisto, como decía al principio, no es el problema catalán, sino que diría, como se ha dicho en más de una ocasión, el auténtico problema español. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.